¡Muy buenas noches! Comenzamos una nueva semana aquí en Así Somos. Hoy viajaremos a Hong Kong para analizar las protestas que movilizaron los hongkoneses y la recientemente estrenada Ley de Seguridad Nacional. ¿Es acaso el fin a la libertad de expresión? Además tenemos otros temas al cual hay nuevos casos de feste bubónica. Absolutamente, que usted no lo crea la feste bubónica que mató prácticamente tres cuartos de Europa siglos atrás vuelve a presentarse y que se suma ya a la pandemia en el cual todos hemos sentido su tremendo flagelo. Pero sin más demora, hoy día vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Hong Kong. Escúchenme bien, si hay algo que es lo más parecido a un nuevo orden mundial de control absoluto de la ciudadanía esclavizando la opinión democrática y libre de todas las personas es lo que está pasando en China ahora, esta ley aplicada a Hong Kong. Tenemos precisamente un video que resume los últimos acontecimientos en aquella ciudad. Mucha atención, miren. ¡Suscríbete al canal! 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 No queremos asustar a nadie, pero no tenemos la opción. Impresionante las imágenes de un pueblo completamente oprimido. Una facción de China que hasta ahora, que podía ser el lugar más occidental, podríamos decir, de esta nación, se ha visto tremendamente afectado de cómo en apenas un día se establece esta ley que restringe todas las posibilidades de la libertad de expresión, considerando a cualquier persona que se levante contra el sistema del pensamiento de Xi Jinping como un terrorista arriesgando por prácticamente levantar su puño en la calle a cadena perpetua y otras penas que ni siquiera nos podemos imaginar, porque la verdad es que esa información no nos llega a nosotros. Queridos amigos, para ver esta conversación, quiero partir con este titular que nos llega de BBC que habla un poco de la historia de cómo finalmente termina siendo Hong Kong adosado, regresado al imperio chino y que hoy sufre la inclemencia de este absoluto control totalitario que tiene al resto de la nación completamente separada del mundo. ¿Cómo ha venido a Hong Kong a estar en poder del Reino Unido y por qué se lo doyó a China y por qué estamos como estamos, queridos amigos? Oye, viendo las imágenes que revisábamos recién y, claro, haciendo una pequeña corrección al titular porque ya han pasado 23 años desde que Hong Kong deja de estar bajo la colonia de... Pero, como les decía, viendo esas imágenes y nuestro titular muy bien decía un estallido social, acá en Chile podríamos comprender bastante bien lo que están viviendo los hongkoneses en este momento porque recordemos que el año pasado fue un año de muchas manifestaciones, después se vino la pandemia, tal cual nos tocó a nosotros acá en nuestro país y tal cual lo estamos viviendo aquí, el temor más grande es de la población más joven. Los jóvenes tienen mucha incertidumbre por todo lo que está pasando, están teniendo mucha desconfianza en los líderes y también la amenaza mayor que están teniendo hoy día toda la gente de Hong Kong es ese sentido de pertenencia porque al fin habían logrado tener una identidad, una cierta autonomía, si bien este territorio sigue siendo parte de China, ellos gozan de libertades que no tiene China continental, por lo tanto, esa amenaza latente es lo que los tiene tan complicados. Esto es, sin lugar a dudas, es un golpe a la libertad de expresión total que tenía justamente, si bien de Hong Kong no podemos hablar que son una ciudad, un sitio totalmente democrático porque tienen como una democracia media, si es a lo que ellos pueden acceder, si tienen hoy día salpate, o tenían hasta hace un par de días, total libertad de expresión. Los movimientos que se originaban en Hong Kong en el año 2019, que ya los vamos a revisar, muchos años a lo largo de la historia, eran movimientos que generaban cosas, generaban cambios, fueron movimientos que sirvieron como guía para otros países, el mismo estallido social de nuestro país, lo conversábamos en la pauta. Muchas ideas, muchas lógicas de cómo avanzar se sacaron de las marchas de Hong Kong. Hoy en día tenemos personas, y sé que lo van a analizar después, que ya han sacado por miedo sus carteles que iban contra el gobierno de sus locales. Hay personas que han eliminado las redes sociales por miedo efectivamente a quién determina qué es lo correcto y qué es lo que no. Vamos a analizar todo eso, Salpate, pero para entender, tú decías un poquito de historia, nos trasladamos a 1842, ¿te parece? Para entender esta guerra del opio. Exactamente, esa fecha que tú das tiene que ver como ya el final de lo que se conoce históricamente como la guerra del opio. Hay que entender de que, así como en unos siglos anteriores, cuando existía lo que se llamaba la ruta de la seda, que fue de cierta manera lo que buscó Cristóbal Colón, obviamente a fines del 1400, que era tratar de encontrar un mejor camino por mar para llegar, obviamente, a las costas asiáticas, termina finalmente donde los británicos comienzan a instalar una serie de colonias en distintos lugares. Y Hong Kong no fue la excepción. ¿De qué manera lo hacen? Porque finalmente, que es bien sabido, la hora del té de las 5 de la tarde, que uno lo vincula más con los británicos, la verdad es que el té es culturalmente de origen chino, al igual que los espaguetis para los italianos. Todas estas cosas son chinas. El problema es que este intercambio comercial no podía desarrollarse plenamente, según los británicos, porque la verdad es que ellos le compraban todo el té prácticamente a los chinos, pero los chinos no tenían ningún interés por nada que los británicos podían producir. Como ya tenían asentamientos en la India, que luego finalmente Mahatma Gandhi lograría celebración a través de un movimiento de protestas pacíficas, que duró bastante tiempo por lo demás, es cuando ellos deciden hacer una triqueñuela bastante cruel de parte de los británicos, y es que comienzan a hacer una exportación de opio. Esta planta sintetizada, que es un disipador de la conciencia, dejando a gran parte de los asiáticos en un estado de adicción absoluta, que los volvía completamente inoperantes a lo que su cultura estaba acostumbrado de trabajar, de trabajar, de poca individualización, y sí conglomerados de obreros que impulsaban a esta nación. Finalmente, esta guerra cultural, que finalmente los británicos lo doblegaron al pueblo chino, que en ese momento estaban completamente debilitados en comparación a los imperios que antes habían sido, terminan siendo un pueblo completamente adicto, y ahí es cuando los británicos se meten y se toman Hong Kong, y de por siglos esto finalmente termina, por décadas, perdón, termina convirtiéndose en la facción más occidental de la China, finalmente. Bueno, sí, lo que estamos viviendo ahora realmente es como bien épico, de hecho, con todo esto de la nueva ley, Xi Jinping, al actual presidente, ha sido comparado con Mao Zedong, que recordemos que fue el que convirtió la República Popular China en un régimen totalmente autoritario tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Xi Jinping hace un par de años ya logró tener también el poder indefinido en su cargo como presidente, o sea, hoy en día él es el presidente de todo, controla el Partido Comunista, controla los militares, los organismos de trabajo, entonces estamos hablando que hay un presidente que tiene también rasgos de autoridad que no quiere dejar de lado, o sea, son cosas que ya mostró la historia, después vamos a revisar un poquito lo que ha sido esta China un poco más capitalista, por así decirlo, pero tenemos un presidente que no quiere remar para ninguna parte, o sea, no quiere comprender que hoy todo funciona en un contexto globalizado y que Hong Kong le está haciendo un tremendo favor de China, o sea, Hong Kong es todavía un lugar donde es como la sede de muchos negocios, o sea, todo lo que tiene comercializa pasa por ahí, por lo tanto, ¿cómo se va en contra de eso? Si eso es lo que no se puede entender. O sea, es muy importante en el presente, en el tema económico, Salfati, te doy al tiro la palabra, además, es muy interesante, y también en toda su historia, Hong Kong, o sea, hoy día hablamos de uno de los centros, de una de las ciudades más ricas del mundo, hablamos de uno de los centros comerciales más importantes, para el mundo completo, para todos, esto no es algo que se va a quedar solamente en China, es algo que nos va a afectar a todos, recordemos que además, en su momento, agarrando un poco del baño de historia que nos está dando Salfati, en su momento Hong Kong también fue utilizado como un lugar para los que se estaban arrancando de China Occidental para poder refugiarse, para los que se estaban escapando del hambre de China, poder refugiarse también en Hong Kong, entonces, es un punto que por donde tú lo mires es importante. Ahora, Monti decía, ¿cómo no se da cuenta este presidente? El tal y que está haciendo, que lo comparto conmigo Monti, pero el problema es que ni siquiera, ni siquiera, y acá no me quiero equivocar en el cargo, ni siquiera la jefa ejecutiva de Hong Kong tiene algún punto en contra, la jefa ejecutiva de Hong Kong, ella está a favor del presidente de China, exacto, después les voy a leer, chiquillo, unas declaraciones que ella ha dado, es como, van a matar a toda tu gente, y está diciendo que todo esto para resguardar el orden y la buena vida en Hong Kong, ¿de qué me estáis hablando? Es tan raro todo. No, ¿qué pasa? Bueno, fíjate que ustedes han dado muchos puntos interesantes, y yo creo que la gente quiero que entienda lo siguiente, el mundo entero, Chile no es la excepción, recibe muchos artículos y tecnología de punta importante que define cómo nosotros nos comunicamos, por ejemplo, hoy en día, desde China, automóviles, telefonías, el famoso 5G, que van ganando, obviamente, la carrera, y ya les voy a entregar un dato muy importante de Gran Bretaña, acuérdense que nosotros contamos que si bien, obviamente, Gran Bretaña terminó adosándose, finalmente Hong Kong, hay una sangre en el ojo con ese país de camino hacia Estados Unidos, que hay quienes dicen, obviamente, por ahí, digamos, se puede creer en un alto porcentaje de que el camino del COVID-19 fue siguiendo todo, primeramente, la ruta de todos esos países que en algún momento le hicieron daño y que ha paralizado su movimiento tecnológico al respecto, que en la nueva guerra, bueno, en el 82, ya cuando finalmente ya era un imperio, que usted bien lo decía, querida Monty, es una plaza de intercambio comercial, la gente que quiere hacer grandes negocios va a estas ferias multitudinarias a Hong Kong para traer productos, etcétera, etcétera, China accedió gobernar a Hong Kong, obviamente, como esta especie de país con dos sistemas, comprometiéndose en el 97 China a que el territorio hongkones hasta hace pocos días era en alto nivel económico autónomo, excepto, obviamente, en defensa, obviamente, en términos militares y de relaciones exteriores, pero que era la promesa que por los siguientes 50 años, desde, obviamente, estamos hablando desde el año 97, les había dado chip libre, por así decirlo, era la puerta ancha de entrada para el resto del mundo, o sea, si quieren hablar con China, entren por Hong Kong, con ellos se la arreglan y nosotros lo estamos vigilando, pero los dejamos ser, eso se acaba de terminar, esto ya no corre absolutamente más y finalmente esto es lo que estamos hablando de las actuales protestas que no es para menos, protestas que se están acabando también porque tienen miedo, porque no es como que se están censurando, exacto, y no es para menos porque las penas son equivalentes a cadena perpetua o hay que decirlo con todas sus letras, lo digo para el tema del COVID-19, así como en Chile existió un término que es detenido, desaparecido, es una de las medidas drásticas que China opera con su ciudadano, que ya seas un profesional tremendo, un militar, o ya seas digamos una persona incluso del poderío político, si tú vas contra la corriente ni a tus familiares ni a nadie le importa avisarte, tú desapareces y finalmente dejas todo abandonado y te fumaste como si nunca hubiera existido, lo que estamos viendo también lo que invitamos a ver es el famoso rompimiento de la ley básica, es un libro bastante particular que es una especie de constitución para Chile pero que finalmente lo que habla acá es cuál es el régimen, cuáles son las reglas del juego si tú eres considerado un ciudadano chino, Hong Kong era la excepción, había un tratado de décadas para respetar su autonomía y eso se acaba de romper entendamos que así como nosotros aceptamos tecnología los chinos no disfrutan de lo que nosotros hacemos con la tecnología no tienen buscadores no tienen Google no tienen Twitter no tienen Facebook no tienen redes sociales está todo prohibido porque ellos no saben nada de este lado del planeta excepto Hong Kong hasta hace poquito en un programa de la semana pasada lo mencionamos y hoy día lo estamos llevando como tema porque aquí se está generando una línea divisoria cultural histórica como no se veía en siglos entre China y el resto del mundo a esta altura acaba de colocar un murallón tecnológico legal alrededor de su propia noción es terrible porque estamos en presencia de que se está quebrando la democracia un pedacito de China había lugar esta nueva forma de vivir a partir del año 97 y ahora ellos sin respetar el acuerdo que por algo los acuerdos se realizan o sea yo no sé qué pasa también por la mente de estas autoridades que deciden ahí de buenas a primeras a romper no sé la misma institucionalidad que ellos mismos accedieron a instaurar en algún momento entonces eso por supuesto que le hace daño a toda su sociedad de hecho bueno hablábamos al principio del programa de las protestas que fueron el año pasado por ejemplo donde los hongkoneses querían dar de baja por así decirlo la ley de extradición que todos los chinos que fueran acusados por delitos fueran transferidos a China continental para poder ser juzgados bajo sus propias leyes cosa que eso no podía ser y luego de efectivamente toda esta presión social que hubo en las calles lograron retirar este proyecto de ley recordemos también lo que pasó en el 2014 con la revolución de los paraguas todas estas marchas pro democráticas terminaron esas marchas que pasó los activistas los que encabezaban estas protestas o lideraban estos movimientos sociales terminaron encarcelados muchos de ellos entonces es una cuestión terrible porque hacia donde avanza el mundo todos quisiéramos que avanzara hacia el diálogo hacia una sociedad mucho más homogénea imagínate China siendo una potencia mundial podría dar tanto también a sus ciudadanos y no lo hace y eso como decía bien Michael nos va a afectar a todos nosotros es que sabía que Monti tú estabas hablando de justamente esta ley de extradición que dan de baja que es lo que de alguna forma podríamos decir Sarpate inicia todo este movimiento ya del año 2019 una ley que yo me puse ahí a indagar porque quería saber cómo nació la idea de arreglar y nació de una forma que uno podría decir es súper positiva ojo allí porque nació había un ciudadano de Hong Kong que se había ido de vacaciones a Taiwán él tenía 19 años su polola 20 y él lo puso en vacaciones en Taiwán se mataba a su polona y él como se va a Hong Kong no lo pueden efectivamente extraditar y ahí se empieza a conversar de esta ley de este cambio de la ley de extradición pero por qué la gente sale a reclamar uno se preguntará oye hasta ahí como que está bien en el fondo no sé para que lo puedan juzgar efectivamente para que haya más justicia el asesino pero qué es lo que pasa la ley es ya tan y acá me voy a ayudar tu salfate tan mal redactada tan si yo te veo que esto es negro aunque te estoy vistiendo de rojo yo digo que es negro es negro y te va y te llevo a China y ahí te metes con mis leyes con mis leyes que tenían tanto miedo que podía ser efectivamente me hago cargo de mil palabras nuevamente estas frases que tanto uso hablar de tortura incluso en caso si se lo llevaban a China de hecho representantes de distintas organizaciones de derechos humanos a nivel mundial decían nadie estaría a salvo de esta ley incluyendo activistas abogados de los derechos humanos y trabajadores sociales tenía un montón de interpretaciones donde efectivamente si tú decías oye Zahí que yo creo que el gobierno chino nos quiere matar chao que pueda incluso entonces eso sí se logró tal parte se logró que esa ley de extradición no cambiara menos mal gracias a los movimientos que se estaban orquestando bueno es que ese es el punto Michael muy bien porque de cierta manera tenía un lugar que finalmente podía protestar y eso el mundo lo podía ver y uno podía opinar y entender cuál es el régimen chino y eso acaban de colocarle obviamente un band un candado un candado absoluto ya no se puede hacer al punto que las penas son tan terribles que ni siquiera hay personas que se atreven obviamente a querer siquiera intentarlo o sea es realmente terrible ojo Hong Kong tenía vuelvo a repetir hasta el año 2037 libertad absoluta y finalmente lo que hicieron es terminar con ese tratado como si jamás hubiese existido te quiero dar un dato yo sé que te va a gustar porque pasa en Chile pasa en el mundo hay una hay un movimiento una protesta en Hong Kong del 9 de junio que los organizadores decían marcharon un millón de personas la gente de la ley decía no marcharon 240 mil personas parece que pasa en todos lados sí es verdad absolutamente bueno vamos a revisar algunas de las manifestaciones históricas que marcaron y para que al parecer nunca más van a poder volver al territorio chino esto es lo que se conoce como la protesta de los sombreros amarillos que llegaron imagínate a un lugar para ellos sagrado dentro de la integridad que obviamente mantiene estable la ideología de ese país llegaron hasta el parlamento quedó absolutamente la patada se llama así precisamente por la manera en que con ese característico color obviamente que es propio de su cultura llegan finalmente a ser una manifestación pacífica hay que destacar eso y que estaban cansados obviamente respecto a las reacciones gubernamentales de parte de Hong Kong que cada vez se estaban volviendo más blando respecto a la influencia de China central esto lo veían venir amigos míos fíjate que insisto esto es una guerra tecnológica social cultural partidista que partió hace aproximadamente dos años que terminó incluso generando esta revolución que es la primera protesta que estamos viendo en Hong Kong y que en algún momento los chinos dijeron vamos a curar este proceso no necesitamos a nadie no nos importa lo que piensen y vamos a cerrar como tú decías Michael con candado todas las libertades de expresiones humanas por lo que por siglos por miles de años todas las culturas de la raza humana han luchado para conseguir esto y China vuelve a su estado prácticamente imperial antes del descubrimiento de América incluso eso retroceder en el tiempo o sea todo lo contrario debería estar pasando en este momento las sociedades tienen que ir hacia adelante tienen que ir unificándose avanzando lo que decía Mike que claro la ley quizás parte por un entre comillas buen fin es decir poner mano dura a quienes realmente cometen crímenes atroces y que tienen que ser sancionados no puede quedar esta ley ambigua donde como bien mencionaba si esto es verde o es amarillo no la ley no puede dar motivo de interpretaciones pero si otra cosa es que tú a través de esa ley estés cuartando cualquier tipo de libertad de expresión solo porque así como gobierno no te conviene entonces distinción porque yo creo que mucha gente y también leía que mucha gente en Hong Kong estaba un poco de acuerdo con que se pusiera más mano dura con otro tipo de cosas con no sé delincuencia y cosas mucho más graves e importantes pero si tú ves que personas están manifestándose por algo que ellos consideran que se merecen o que es justo también tiene que haber cabida para aquello porque a ver por algo también ellos tienen su propia forma de expresarse y gozan de esta autonomía que ojalá también la tuviera China China continúa Monti le estás quitando le estás robando los ideales a las personas los movimientos su sed de lucha por un mundo mejor es de verdad claro no quiero sonar tan dramático pero es un drama tremendo yo quiero seguir viendo Hong Kong imágenes como la del aeropuerto que vamos a mostrar que es uno de los movimientos no tan solo más grandes sino que también más inteligente porque atacan por decirlo de alguna forma atacar un punto que es crucial en el día a día de Hong Kong exactamente no solamente interrumpe la arteria de comunicación del resto del mundo para con China sino que logran generar que haya una viral mira que inteligente fue esto una viralización de todas las personas que del resto del planeta llegaban y se encontraban con estas marchas que finalmente terminan bloqueando deteniendo congelando los tránsitos y trávites que se estaban provocando en el aeropuerto internacional entonces de todos los continentes llegaban a este punto y todos comenzaban a sacar sus celulares y enviar un registro libre total democrático de puño en alto con lo que los hongkoneses estaban tratando de explicarle al resto del planeta y ahí no quedó ninguna duda lo que el chino acuérdate trataban de bajarle el perfil a esto decir son unos pocos son grupos de jóvenes estudiantes que no saben lo que quieren ya está todo controlado aquí no ha pasado nada teléfonos celulares de los extranjeros comienzan a viralizar esta maravillosa imagen desde esta protesta queridos amigos como tú decías muy bien se hizo escuela escuela que incluso Chile en su propio estallido social de octubre del año pasado comenzó acá a entender e imitar y saber cuáles son las formas de represión y entender cómo obviamente levantar la voz cuando es justo y necesario oye leía un poco del perfil del protestante Monti Salfate de Hong Kong y se repite justamente con Chile son personas jóvenes son personas de 20 y tantos años que están luchando no solamente por hoy día están luchando por mañana acá todos esos jóvenes de 20 y tantos años 30 años se les está quitando la sed de un mundo mejor hay muchas personas que ya empezaron a autocensurarse justamente y las imágenes que estamos viendo y tú lo destacabas Salfate partieron movimientos pacíficos ojo qué coincidencia igual que acá en Chile con la ley de los 30 pesos acá también partimos con movimientos pacíficos también partimos con estudiantes que se sentaban en la línea del tren o en el andén perdón a pedir algo sin violencia pero qué pasó que parece que en estos países en el mundo los gobiernos no escuchan si no hay violencia a cambio ese es el gran dolor porque todos los movimientos partieron de manera inteligente incluso en Hong Kong con dos millones de personas absolutamente cuando pasó a transcurrir el tiempo y esto finalmente comienza a entender llega un momento cúlmine ojo hay que entender de que esto puede ser una vez más comparado con Chile nosotros reunimos en las calles poco más de un millón de personas nosotros en Santiago en la región metropolitana somos ocho millones en Hong Kong siete coma cuatro millones de personas y dos de ellas dos millones de ciudadanos finalmente entregaron para la historia llenando las principales avenidas de esta ciudad jóvenes universitarios en su mayoría pidiendo clamando con el tremendo temor de lo que acaba de ocurrir hace pocos días y es que se acabaran que se restringieran absolutamente todas sus libertades y hoy Hong Kong es prácticamente lo mismo que China y con todos los temores que eso conlleva respecto a un gobierno que es mira ojalá fuera autoritario nomás la verdad es que uno habla de Norcorea y lo encuentra locos chalados digamos que son completamente una nación ostracista que tiene una mezcla entre religión secta y gobierno bueno China es más pillo más inteligente y tiene obviamente intercambios con el resto del mundo de manera más activa pero fíjate que este proceso de invasión de sus propios productos que no han logrado colocar a mejor precio la verdad es que ellos no son tan diferentes desde adentro en su pensamiento autoritario en donde no tienen problema en pasar a los de un básico cuando alguien se les levanta y finalmente no está de acuerdo con el pensamiento gubernamental hay algo que me da más rabia Salfate y no sé Montes si lo compartís conmigo porque hasta ahora uno decía ya estamos estamos ahí estamos bien los movimientos pero desde el 30 de junio se hace un quiebre en Hong Kong desde el 30 de junio efectivamente se estipula y se pone en marcha una ley de seguridad de Hong Kong o ley de seguridad nacional que hoy día está prohibiendo cualquier tipo de movilización es más Salfate cualquier tipo de expresión en contra del gobierno exacto a ver más fácil hagá una cosa agarremos esta ley que acaba de ponerse en curso y la vamos distribuyendo y decimos ¿qué es lo que dice? ¿qué es lo que está escrito ahí? ¿y cuáles son las penas y sanciones si cualquier ciudadano chino con la viola? vamos a eso 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 yo quiero saber eso Polémica Ley de Seguridad Nacional ¿cómo es esta Polémica Ley que se hizo a puertas cerradas? exacto porque finalmente el Parlamento Chino aprueba esto en horas bueno en un día y se deja caer a los ciudadanos de Hong Kong que los pilló de la nada y comienza a regir a las 11 de la noche de precisamente el fin del mes pasado y no podían quererlo es como que de repente te dicen oye ahora nunca más vas a poder levantarte temprano no sé cualquier cosa y tú no tienes por eso este programa está hecho a nuestra medida porque va tarde digamos como nos gusta vamos a revisar algunos de los extractos que contempla esta ley para que ustedes se asombren primero y se horroricen después vamos con la primera dice a ver la ley de 66 artículos que tiene castiga cuatro tipos de crímenes que es secesión subversión terrorismo y colusión con fuerzas exteriores y extranjeras las infracciones graves de cualquiera de estos cuatro se enfrenta a cadena perpetua o sea separatismo subversión levantarse contra las ideas del gobierno terrorismo terrorismo considerado salir a protestar a la calle con mascarilla y colusión con fuerzas exteriores empezar consideran ello con alguien con un gringo y decirle oye no me gusta el país en el que vivo antes era bueno ahora no subversión y si es grave según lo que ellos interpreten cadena perpetua cadena perpetua no demasiado es demasiado una más mira se puede transmitir casos a la justicia en china continental o hiciste algo en hong kong pero no esto está para china continental lo que abre una brecha en la independencia judicial de hong kong el sistema judicial chino entonces se caracteriza ojo con esta estadística por tener una tasa de condenas o sea cuando algo lo toma la justicia china tiene una tasa de condenas de más del 99% o sea que no tiene que ver con eficiencia tiene que ver con que la hacen corta así como si está molestando si está molestando ya conténenlo aquí cadena perpetua pero es que hizo algo pero cómo ay dios oye dos de las leyes mira me quiero quedar primero para que vayamos conversando y analizando esto que de verdad escucha que lástima que sea tan interpretativo también porque uno podría decir efectivamente ya que se condene el terrorismo pero a ver que es para ti terrorismo porque parece que para ellos salir a protestar con un cartelito también es terrorismo entonces es una locura claro me quiero quedar primero como les decía con eso de la colusión con fuerzas exteriores y aquí yo creo que Pekín se está atribuyendo demasiado poder como para manejar esta excolonia británica de hecho lo comentábamos hace un momento Hong Kong es una de las principales capitales financieras del mundo tiene mucha estabilidad social también o la tenía hasta hace poco tiempo y hay mucha gente fíjate que se está llevando las inversiones de Hong Kong hacia el extranjero en estos famosos offshore o los paraísos fiscales o todas las inversiones que puedan estar fuera de China también se metió Estados Unidos por supuesto tenía que estar ahí tenía que estar presente invitados de hecho ahí está ya también el mensaje desde Washington donde ellos empezaron en este proceso de revocar este como trato comercial preferencial que tenían hacia Hong Kong porque Donald Trump dijo ya no es políticamente autónoma por lo tanto esto va a impactar demasiado en la economía de China y también en el resto del mundo porque si ustedes miran a su alrededor todos encuentran algo chino o sea yo tomo este lápiz que es un unicornio y probablemente venga de China hecho en China es una cuestión terrible sobre todo porque Donald Trump y Estados Unidos están en esta guerra hacía un par de años muy fuerte con China pero ellos tenían cierta diferencia con Hong Kong porque Hong Kong en Hong Kong son más parecidos a nosotros los norteamericanos por lo tanto nos llevamos mejor nos llevamos bien pero ahora no nos vamos a llevar nada también pero o sea es que a mí no hay nada que no me desagrade de esta ley o sea primero primero hay que entender cómo se hizo y efectivamente Salfate nos está dando unas luces primero una ley que se hace a puertas cerradas se hace en secreto tremendamente rápido en secreto ni siquiera la jefa ejecutiva de Hong Kong fue parte que hoy día defiende tanto ni siquiera fue parte de eso no pasó en ningún momento por el consejo local por la ley local o sea por todos lados esta ley está es abusiva es justamente no tiene ningún ningún sentido ¿por qué les digo esto? porque ya empezamos a ver efectos que son súper claros y súper dañinos no solamente para el presente sino que también para el futuro Monti si va al lado económico yo quiero agarrar algo que en las grandes manifestaciones siempre ha sido muy importante y que es el mundo de la cultura hoy día en Hong Kong el mundo de la cultura se le está cortando los pies hoy día las bibliotecas de Hong Kong las bibliotecas físicas y las bibliotecas en línea desaparecieron absolutamente todos los libros que son supuestamente de activistas de activistas en contra del gobierno de activistas que ponen en jaque el gobierno desaparecieron todos porque van a pasar a ser analizados para ver si cumplen con la ley o no es más hay un escritor de 22 años me puedo equivocar tal vez el de la gente muy joven 22 años muchas gracias al padre que se llama mira que fuerte lo que dice pero ese es el miedo latente hoy día él escribió somos la revolución y hoy día escribió a través de sus redes sociales a cierto tipo perdón y dijo oye mis libros probablemente nunca más para volver a la biblioteca no sé si yo voy a poder volver a escribir incluso porque hoy día la ley está mal interpretando y está cortando en las salas a todos los que no pensamos igual que el gobierno chino y me quiero despedir con una frase que encuentro que es uy que rabia la dijo justamente la jefa ejecutiva Carrie Lam de Hong Kong que es afín a todo el presidente y ya que chao casi que está con brazos derechos del presidente chino dijo la ley de seguridad nacional es un paso crucial para terminar con el caos y la violencia que ha ocurrido en los últimos meses la legislación es escúchenme bien legal constitucional y razonable ella es la jefa ejecutiva de Hong Kong hoy día los hongkoneses no tienen a quien acudir hoy día se están escondiendo por miedo miedo a quien a que no saben si van a tener un segundo o un tercer día para poder demostrar su vida exacto que bien lo que dijiste cuando dicen es justa legal y racional es precisamente que las leyes son ordenadas y no son si es que alguien se está portando mal pegarle un balazo en la cabeza bueno ellos están convirtiendo en algo completamente inorracional en algo completamente legal y que simplemente sustenta digamos los caprichos de este imperio totalitario actualmente que se le faltaba a Hong Kong ya nunca más acuérdense ellos rompieron el trato hasta el 2047 por lo menos Hong Kong era libre y eso se lo pasaron por buena parte y se aprovecharon digamos de lo que todo el mundo está viviendo y hoy día acaba de atraparlo con su garra de poder tenemos otro más decretos de los 60 esta ley de protección de seguridad del estado que aplica a Hong Kong en el artículo 46 un poco lo que comentaba Michael bravo 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 el gobierno hongkones puede decretar procesos a puerta cerrada o sea no le tiene que dar explicación a nadie de casos que involucran secretos de estado serán juzgados por tres magistrados profesionales y sin jurado el jefe del ejecutivo nombrará a los jueces encargados de los casos o sea no leen a preguntar a nadie tres tipos que ellos lo eligen declararon culpable sí culpable culpable para dentro se acabó y los poderes algo más los poderes públicos tomarán las medidas necesarias que es necesario las medidas necesarias para reforzar la supervisión de organizaciones no fundamentales extranjeras o exteriores y órganos de información amigo lo voy a decir con todas sus letras esto es lo más parecido a una declaración de guerra interna y externa con todo el mundo es lo mismo es lo mismo sin tirar ni un balazo acaban de declararle la guerra al mundo libre por donde se le mire ley de seguridad y con respecto a lo que decía Michael si ves que la presidenta ejecutiva está muy alineada con el pensamiento que estaba teniendo el presidente de China y ellos no saben dónde acudir por lo mismo también se ha visto que están por estos días renovando sus pasaportes británicos de ultramar que es el nombre que reciben los pasaportes que fueron entregados mientras ellos eran parte de la colonia británica de hecho todos pueden que tuvieron acceso a ese pasaporte fueron los que nacieron antes del año 97 precisamente y unas declaraciones que dio hace poquitos días Boris Johnson que es el primer ministro británico donde él decía que todos los ciudadanos que portaran este pasaporte podían irse al Reino Unido y de hecho podían quedarse ya no por seis meses sino que como quedarse desde un año en adelante podrían trabajar incluso también podrían postular a la ciudadanía así que hay que tener harto ojo con eso porque de hecho él mismo dijo que esa ley dio el alto grado de autonomía que tiene Hong Kong y como no si es una ley en algunos aspectos muy muy tremenda y por supuesto que Pekín ante eso advirtió que podría tener represalias así que lo que tú bien dices al parte tiene mucho sentido o sea aquí podríamos estar frente a una tremenda y a una gran declaración de guerra lamentablemente Monty o sea es tan fuerte todo lo que está pasando que así incluso antes del 30 de junio ya en Hong Kong algunos partidos políticos empezaron a disolver partidos chiquititos justamente por miedo justamente por miedo a lo que pasaba empezaron a borrar información de las redes sociales empezaron a cerrar cuentas las redes sociales los negocios empezaron a sacar los carteles y eran antigobierno de alguna forma o sea están viviendo de esa forma y cuando la jefa la jefa ejecutiva dice oye esta ley era necesaria porque es la única forma de controlar el caos perdón Hong Kong lo decía Salfate lo decía Monty lo dije yo al principio tiene un historial de años de movimientos de movimientos que parten de manera pacífica ellos mejor que nunca saben que así como han funcionado tanto tiempo es escuchando también a la ciudadanía y acá no los están escuchando de ninguna forma internamente no hay mucho que hacer yo me pregunto Salfate internacionalmente hay alguien que esté reaccionando aparte del ejemplo que dice enteramente nos trae Monty alguien que pueda decir si ahí es que esto no se puede hacer tenemos que buscar una solución porque qué buena pregunta Michael ¿saben por qué? porque a ver quiero que la gente en la casa entienda lo siguiente este tema es crucial porque por ejemplo si alguien en estos momentos se está preguntando ¿qué tiene que ver Chile con todo esto? ¿qué me importa? importa todo porque esto está definiendo casi el resto de la humanidad estamos viendo en qué se va a convertir el planeta que ha vuelto a dividirse en dos en un país que tiene prácticamente la mitad de las posesiones y las carreras tecnológicas que es China que podría ser el dueño del mundo y el resto del planeta que está en mitad de una pandemia guerra ideológica y todo lo demás estamos viviendo un punto de inflexión que es feroz que nos va a afectar de una forma incalculable y que tiene que ver cómo somos a partir de las de las de los grupos de ética moral como seres humanos cómo vamos a seguir rigiéndonos esto es insisto el nuevo orden mundial en todas sus facetas una sola religión bueno una sola ideología en realidad en este caso un solo gobierno una sola moneda y que no exista oposición eso es lo que proponían los illuminati hay gente que le encanta todo ese término bueno está pasando en estos momentos repercusiones el martes 30 de junio oficialmente cuando comienza a correr esta ley y la policía de Hong Kong detuvo en una primera pasada a 370 personas durante las protestas mientras el reloj iba indicando que a las 11 de la noche esta ley comenzaba a aplicarse y todos los que detenían podían ser declarados ferozmente como personas terroristas por salir a protestar eso es terrorismo a esta altura el canal alemán de Deutsche Welle en español habla incluso sobre el primer acusado hay históricamente un primer acusado cuando esta ley en Hong Kong comienza a operar y dice así Deutsche Welle en español primer acusado bajo la seguridad de Hong Kong que se trataría de un motorista que embistió como seguramente lo había hecho varias veces a un grupo de policías mientras portaba una bandera independentista obviamente de Hong Kong y esto es la primera persona formalizada y algunas personas están diciendo que ya dudan que vuelvan a verle el rostro a este joven ¿qué dice la ONU al respecto? tenemos otro titular para que comencemos obviamente a entender cuáles han sido las reacciones internacionales la ONU advierte que está alarmada por las detenciones en Hong Kong bajo la nueva ley de seguridad y ahí está nuestra expresidenta que se mete ahora ya no sé si la ONU puede hacer algo si alguna vez ha podido hacer algo o si su opinión habló la ONU estamos salvados o sea en realidad estamos salvados gracias a ONU no te pasaste es como no sé es como es como si el mundo fuera una empresa la ONU es como el hijo del dueño como que está ahí como que no sabe qué hacer y opina pero a nadie le importa mucho demasiado porque no tiene ninguna incidencia y con los chinos me ríe así como oye yo no creo que hay nadie diciendo oye mira lo que está diciendo la ONU de nosotros que le importa un juez no importa nada ¿sabes que la verdad? mira uno se ríe pero es bastante terrible por eso supone que son organismos que tienen que estar metidos para poder mediar cualquier tipo de conflicto que existiera en algún país porque claro lo hemos repetido en innumerables programas también lo que le pase a un país nos afecta a todos y si bien mira yo sé que esta ley es súper polémica porque hay muchos que están de acuerdo y hay mucha gente que todavía consigna que toda la gente que está protestando en la calle son todos terroristas y eso es una realidad y sucede lamentablemente también en nuestro país pero es súper complejo el escenario porque si bien hay gente que sale a hacer daño vandalismo y se aprovechan de robar y hacer mucho daño que eso sí debería ser muy condenable también hay gente que sale de forma pacífica de buena fe de hecho acá lo hemos visto familias enteras con niños han salido a las marchas entonces al final cuando hay tanta represión lo único que se logra es más violencia pero ahí también entramos en el discurso o en la discusión de cómo lo hacemos entonces para poder poner fin o atajo a quienes efectivamente están manchando los movimientos sociales y están haciendo el vandalismo que nadie quiere que ocurra porque eso es lo que tiene a mucha gente hoy día por ejemplo sin sus fuentes de trabajo sin poder abrir sus locales gente que no ha podido vivir en sus casas en el sector de Plaza Italia por ejemplo por todo lo que ha pasado entonces es una espiral de violencia que es lamentable pero yo creo que nosotros como trabajo social como tenemos que hacer un trabajo individual también tenemos que empezar a discernir y a entender que todas estas protestas no son todas realizadas por el mismo tipo de gente que muchas veces se echa a todo el mundo al mismo saco y eso es lo que también mancha a los movimientos porque no toda la gente va con la intención de dejar la escoba mucha gente va solamente con el fin de alzar la voz por muchos que no pueden alzar la voz Monti te encuentro plena razón en todo lo que está diciendo solo yo agregaría en cuanto al tema de la violencia en las marchas yo creo que la pregunta es otra la pregunta es ¿por qué mucha gente genera destrozos en los movimientos? y estoy hablando en Chile y estoy hablando en el mundo entero hay una gran cantidad de personas y se viralizó en pleno estallido social una entrevista de un chico que estaba destrozando una farmacia que a mí me hizo cambiar rotundamente la visión de la violencia en las marchas muchas personas están violentando porque el sistema le prometió mil cosas y el sistema no le cumplió como algunos hemos tenido el trabajo pero también la suerte de que el sistema sí nos ha ido cumpliendo creo que para entender la violencia hay que atacar como le hemos robado la dignidad a la gente sin recursos en este país y eso es un tema que hay que revisar trabajo dos cosas en detalle y me retiro se los prometo en el 3 de julio empezó en Hong Kong justamente empezaron todos a gritar alguna frase liberar Hong Kong la revolución de nuestros tiempos por ley prohibido el que diga esa frase liberar Hong Kong se va para adentro a China eso es justamente algo que nosotros nos reímos para no llorar finalmente creo que la gente lo quiere de esta manera es tremendamente grave lo que está pasando y no se puede seguir continuando hoy día Hong Kong y que después sigan más ciudades más países en este caso y a todas las instituciones que parten con muy humildemente me abocaron mis palabras o MS o no menos habla y más acción creo que eso necesitamos no tanto discurso ni tanta palabra para la galería llegué a Margo y día perdón no está muy bien y aparte que mencionó a los MS amigos de los chinos le hizo un cariñito ahí mira yo no había visto este titular y yo en un comienzo esto ya lo veía como un nuevo por todos los temas que hemos llevado a lo largo de los años a través de este programa y mira con lo que me encuentro a partir de este titular de la gran BBC dice ahí pero papá en letras grandes mayúsculas negras con 100 hacerle el quite lo que la crisis de Hong Kong revela sobre China el nuevo orden mundial oye este es el año donde lo que toda la gente pensaba que llamaba conspiraciones como cosas chifladas se están cumpliendo al pie de la letra quiero entregar un dato que esto es de último minuto prácticamente y que no es menor yo insisto esto es una guerra no lo parece como estamos acostumbrados a verla con soldados en trinchera esto es una tremenda guerra que se está desatando Boris Johnson que lo mencionaba antes la Monty con respecto a que estaba ofreciendo como una especie de asilo político a los ciudadanos hongkoneses que tienen el pasaporte británico acaba hace nada decir que se acuerdan de la famosa marca china de teléfono que generó hace un par de años esta guerra con Estados Unidos y que terminó y que parece que el COVID-19 según algunos tiene que ver con el segundo acto de esa guerra que subterráneamente está ocurriendo entre China y el resto del mundo acaba de decir que le va a poner un paralé a esa marca china de celulares en la Gran Bretaña que acaba de decir que el 5G no va para el Reino Unido acaba de cortar en la Ara se viene tremendo esto o sea esto es una guerra declarada a todos los países de habla inglesa no mira esto va a dar para mucho atención donde piden a Trump liberar a Hong Kong se acuerdan cuando llevamos el tema de que para algunos lo veían un salvador que Cuanón lo apoyaba que incluso Anónimos también finalmente es de China en Estados Unidos están pidiendo que el único que se está yendo contra toda la elite contra Bill Gates contra los chinos la OMS por favor están todos tan desesperados que prácticamente están diciendo de que Donald Trump por favor intervenga y nosotros sabemos cuáles son esas consecuencias cuáles van a ser esas consecuencias ya te las vamos a contar el nuevo orden mundial Salfate es que se es presente se materializa a ver el nuevo orden mundial por si la gente no lo entiende bien tiene varios preceptos pero son tres los principales un solo gobierno una sola ideología vamos a decir religiosa que tiene que ver con los orígenes ontológicos del ser humano como es como debe ser tratado para donde vamos como evoluciona y una sola moneda para finalmente poder controlar las formas de las ofertas y demandas del mercado y hay una cuarta que es una sola tecnología de televigilancia para que ningún movimiento de los ciudadanos que se acoplen a nueva orden mundial queden fuera y que todo mira esto sabes para lo que va y el gran experimento es China es que sepan de qué habla cada persona con quién y para poder decidir qué hacer contigo en estos días donde se acaba de proclamar esta nueva ley para Hong Kong China lanzó como una campaña de gobierno la nueva tecnología que ya están usando en donde a través de cámaras muestran gente como podría ser en el paseo Humada y rápidamente identifica a todo y a cada una de las personas que están ahí y ven si tiene causas pendientes etcétera etcétera esto es el control total y absoluto la verdad es que yo jamás pensé que iba a vivir para ver esto pero en eso está completamente China Salfate sí o no respuesta muy breve China pasa a la delantera entonces en este control mundial le gana ahora por lejos a Estados Unidos buena pregunta todo depende qué va a hacer el resto del mundo con China ahora o le hacen un bloqueo y nos deshacemos completamente de China que es muy difícil o tengo que decir que sí porque ellos la están llevando porque sus leyes los permiten y sus tecnologías ahora a ver ¿qué pasó? ¿cómo se lo que está pasando en China? ya que dejamos en claro que esto afecta a todo el mundo no te puedo creer me acaba de ocurrir algo que es impresionante la peste bubónica que mató a o sea a 200 millones de personas que mató tres cuartos de la población de Europa la pandemia más grande jamás conocida por el ser humano vuelve a rebrotar esto se suma allá al H1 de la nueva gripe porcina de China con la pandemia con la pandemia del COVID-19 que no quiere irse ahora la peste bubónica vuelve a aparecer en la historia de la humanidad la verdad que como decía Mafalda paro en el mundo porque me quiero bajar hasta dónde va a llegar esto tenemos los detalles dónde partió cuáles son las consecuencias qué se está haciendo al respecto todo esto a la vuelta estable pausa comercial no se vayan o no sálvanos afuera está está terrible 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 el titular que convoco nos llega de T13.cl que dice Mongolia decreta cuarentena y cierre de frontera con Rusia por brote de peste bubónica esto pasó cenada el jueves 2 de julio cuando finalmente en la ciudad de Zezek luego de dos muertes ya van dos víctimas producto de la considerada como la peste negra ¿se acuerdan? de esto que originalmente pasaba de las pulgas que habitaban a los ratones y que al considerar como huésped también a los seres humanos terminaron asesinando a una gran cantidad de personas que ya va a mostrar los datos estadísticos la información de estos dos fallecimientos fue confirmada por las autoridades sanitarias del país y el confinamiento fue inmediato de cerrar por lo menos de manera parcial la frontera con Rusia para así evitar la propagación de nuevos casos los casos confirmados corresponden a un hombre de 27 años y una mujer de la misma edad que habrían ingerido aquí viene la culpa que tú decías por haber comido carne de marmota cruda a pesar de su venta para comer no sé en qué estaban pero agarraron una marmota cruda y se la comieron y finalmente quedaron contagiados de la peste bubónica y bueno murieron y ahora obviamente está el problema de que eso se pudiera generar algún tipo de contagio para el resto de las personas ahora ¿qué movilizó esto? se han realizado ya para que se entiendan esto es tremendo esto no es una anécdota 146 personas que mantuvieron un estrecho contacto con las víctimas hoy día están pero resguardadas con exámenes y viendo cómo evoluciona esta posible espero que no nueva pandemia que se suma la potencial que es la nueva gripe porcina y a la que ya está que es el COVID-19 de pasada hay que escuchar eso de que coman marmota coman murciélago para uno le parece muy extraño pero en realidad son parte de la cultura de esos países y uno también como occidental no lo entiende mucho y claro y aunque esté prohibido como que siguen esas costumbres muy arraigadas ahora yo no sé se dice también que esta es una enfermedad endémica de Mongolia por lo tanto como que el riesgo de contagio está siempre muy latente ahora el tema independiente que eso sea así es cómo se controlan los primeros contagios y cómo evitamos que esto se expanda porque lo que menos queremos es que existan más enfermedades dando vuelta en el mundo por lo tanto me parece un buen accionar si ya se pusieron a esas 146 personas en contacto estrecho con las víctimas de alguna forma en cuarentena se cerraron las fronteras yo creo que la clave de todo esto está como en el rápido actuar porque si bien hay muchas cosas de la naturaleza y por cierto de la conducta humana que no se pueden controlar por mucho que les prohíban o les digan que no se puede hay cosas que siempre se van a escapar de las manos de cualquier legislación pero sí es importante que se reaccione rápido que es la crítica que se le ha hecho a muchos países como el nuestro que no ha sabido reaccionar rápidamente a lo que se ha necesitado y en este caso y en este caso Montillo también lo estaba pensando o sea se le hace el check positivo o sea tomarle pruebas ya a 146 personas de contacto estrecho me parece que es súper importante la cifra es alta y uno dice ya están haciendo bien las cosas pero en este tipo de casos es cuando y voy a maxificar el ejemplo para que se entienda es cuando yo digo ¿sabes qué? nos merecemos las instituciones que tenemos porque si te dicen que está prohibido buena onda pero está prohibido está bien es una cultura distinta pero por algo te lo prohíben o porque está no sé en peligro de extinción alguna especie porque no se puede porque hay una contaminación porque te puedes enfermar y puedes poder al mundo entero o sea si está prohibido ¿por qué tenéis que ser como tan como este el ciudadano chorito no yo voy me la voy a comer porque no me pasa nada no me pasa nada estamos tan porfiados que efectivamente uno dice y ahí yo digo no merecemos las instituciones que tenemos o sea no podemos pedir más porque las instituciones pueden hacer todo y poner mil avisos pero si nosotros como ciudadanos como seres humanos no respetamos efectivamente vamos a caer de pandemia en pandemia estamos a gritos pidiendo salir del COVID-19 para meternos en una mucho peor y esta sí que fue terrible no digo que el COVID no lo sea pero esta fue terrible ya nivel super saiyajin exacto porque en realidad o sea no exageras para nada más que estamos hablando de la madre gran señor y rajas diablos de las pandemias de la historia de la humanidad atención con esta gráfica para que ustedes le tomen el peso realmente de lo que estamos hablando en términos de lo que es la peste negra bubónica que en su momento original fue de las pulgas en la rata es o como bien dice ahí es grandes pandemias de la historia es esta la bubónica lugar de origen eurasia o sea agarró gran parte de europa por supuesto el continente aledaño muertes 200 millones de personas ojo estamos hablando del siglo XIV estamos hablando del año 1500 y algo a ver aquí obviamente se aprendió un montón el tema exactamente estamos hablando muchas gracias a monti estamos hablando de lo que fue las cuarentenas pero ojo esto para que sepa la gente esto nadie pilló cómo controlarlo lo que pasa es que por gracia divina o por algo que todavía nadie puede explicar así como llegó desapareció pero no hubo nada que pudo hacer para poder digamos poder controlarla las medidas incluso de cuarentena fallaron porque aquellos que se resguardaron después cuando pensaban que ya no había peligro trataron de salir y la verdad es que no se pudo mira este brote que obviamente que como decía mató 200 millones de personas para que ustedes entiendan se habla de que eliminó entre el 30 y el 50% de la población europea y Europa hoy día como la conocemos prácticamente le costó dos siglos recuperarse 200 años o sea toda la historia de Chile desde que existe Chile hasta ahora prácticamente eso se demoró Europa en volver a pararse después de que le llegó esta pandemia en donde la población que en aquel tiempo era solo de 80 millones de personas 50 obviamente en algún momento fueron de un primer plomazo en la primera pasada pasó a 30 millones de personas en el primer plomazo en la primera ola por así decirlo y también hubo segunda ola acá y que por eso de ahí se aprendió mucho ese término que se repitió de forma muy terrible en la gripe española aproximadamente a comienzos del siglo XX claro es que mientras no exista como ya le hemos hablado también una vacuna o un tratamiento o algo que logre erradicar esta pandemia siempre está como el potencial de que pueda seguir un brote en algún momento de la historia de la humanidad ahora igual esa peste lo que o sea fue brutal imagínate la cantidad de millones de personas que mató y sin sin distinguir a ningún tipo de clase social porque esta peste se propagaba muy rápido debido al al sistema de mercado que había en ese momento donde había mucho transporte a través de los puertos la gente llenaba los barcos con mercadería mercadería donde había mucha rata picaban a los mercantes a los marinos llegaban a otros países con el virus después infectaban entonces fue terrible porque también había mucho tráfico por esa zona el comercio también hizo lo suyo y así que bueno muchas cosas que aprender de la historia pasada donde podríamos estar sacando las mejores lecciones de aquellos ¿cierto? Sí Dele Mike porque es muy interesante lo que había hablado Lamonti con respecto Dale responde lo que quieras porque mira en realidad esto parte de lo que se entiende que parte en Italia precisamente con los marinos mercantes que lo habían traído de Crimea entonces eran los puertos de Europa particularmente Italia así como Portugal obviamente era muy cosmopolita había mucha gente que venía de países foráneos hoy día quizás eso podría haberse reducido solo por la cuarentena generalizada que existe a propósito del COVID-19 pero estamos en un mundo más globalizado o sea el COVID-19 se expandió desde Asia así a Europa y luego a Estados Unidos precisamente porque existen hoy en día los aviones con vuelos comerciales y finalmente una persona contagiada en menos de 12 horas está en el otro lado del mundo dejando la mansa patada ya sea sintomático o como algunos dicen en estos casos quizás hasta a propósito finalmente la cuarentena puede que nos salve hoy en día de que hay una propagación de la peste bubónica pero ¿por qué se robó Mongolia digamos la frontera con Rusia porque Rusia levantó la cortina por orden de Vladimir Putin ellos que todavía tienen la sintomatología del COVID-19 ya estamos vayan a la playa abran los restaurantes son muy a lo ruso entonces obviamente ellos podrían encontrarse con un problema mayúsculo yo hasta lo que sé ninguna pandemia se ha superpuesto a otra yo no me acuerdo que hayan dos pandemias al mismo tiempo pero está esta y está la potencial del H1N1 de la nueva gripe porcina que nace también de China si llega a pasar que dos pandemias se juntan ay 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 eso ya es otra historia oye Salfalle bien contaban ustedes y comentaban que efectivamente no existió esta pandemia en su momento desapareció como varias personas dicen oye tal vez esta también desaparezca sin que efectivamente veamos la vacuna pero te lo pregunto desde la ignorancia no sé si la Monti tendrá a lo mejor la respuesta es muy descabellado pensar que en tantos años en tanto tiempo no se pudo seguir investigando no se pudo llegar efectivamente a una solución para evitar lo que el día de mañana efectivamente una nueva pandemia y no partir desde cero porque yo entiendo que si bien estamos hablando de épocas muy antiguas cierto muy muy antiguas siempre queda un registro siempre hay algo que en su momento se puede haber estudiado claramente no existía la tecnología de hoy día pero haber generado un no sé un tratamiento en su momento con las capacidades que tenían en su momento y de ir perfeccionándolo en el tiempo hoy día no existe nada de eso partimos de cero en caso de que venga otra pandemia de peste bubónica aquí pensaban que con brujería lo podían sacar no quedan absortos lo que sí quedó muy bien descritos los síntomas peste bubónica por los bubones es como el único registro que hay exactamente que era la forma de la sintomatología que tenían los pacientes que es una muerte horrorosa que es un poquito peor que el COVID-19 que no solamente ataca al sistema respiratorio en la gente de más avanzada edad e incluso que puede generar ataques cerebrovascular en los más jóvenes en realidad esto es una especie así como de de sumisión del cuerpo como multitumores digamos que se generan digamos de forma radical y es una muerte dolorosa terrible y agonizante digamos que no te da pregua yo espero que no se sume lo único que yo por lo menos pude recabar de información Michael no sé si respondes un poco a tu pregunta pero bueno esto como se se dio como bien decíamos en el siglo en el siglo y algo en el siglo XIV el último el último brote o rebrote que hubo fue en el siglo XVIII y recién en el siglo XIX empezaron a conocer efectivamente de dónde venía el origen de esta peste y se dieron cuenta que era una bacteria por las ratas y otros roedores que se transmitía al ser humano a través de la picada de las pulgas etcétera y esa picada inflamaba los ganglios entonces imagínate cuántos siglos tuvieron que pasar para poder recién ver cuál era el origen de esa peste o sea esperemos que hoy día nuestra ciencia y nuestra tecnología esté un poquito más preparada y no tener que esperar 300 o 500 años para poder saber cuál va a ser la cura del coronavirus por eso por lo menos los exámenes se pueden hacer al tiro y nos vamos a Brasil que hay noticias de los últimos minutos atención tírenme el titular gracias señor director tal como está leyendo atención Chile noticia de hace escasos minutos Bolsonaro sí señor Jair Bolsonaro presidente de Brasil tiene en estos momentos síntomas de COVID-19 sus exámenes se van a conocer recién el día de mañana estamos hablando de que Bolsonaro que no cree que no quiere usar mascarilla que está dispuesto a pagar las multas del gobierno pero no va a demostrar según él debilidad frente a esta pandemia al parecer ha caído víctima del COVID-19 esto está sucediendo ahora pero tenemos detalles la información que está recién goteando para nosotros se la contamos a la vuelta de esta última y más breve pausa comercial no se vayan una información que está en desarrollo es una información que nos golpea Jair Bolsonaro presenta síntomas de COVID-19 según CNN Brasil ay 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 presidente de Brasil entonces estaría con un PCR positivo que estaría listo recién en la mañana de martes o sea mañana mañana es la mañana así que todavía vamos a estar ahí muy pendiente de lo que pase con su resultado en unas horas más recordemos que el presidente de Brasil tiene 65 años por lo tanto podríamos decir que está dentro del grupo de riesgo Michael oye lo importante Monty justamente con que están en el grupo de riesgo son los síntomas que él declaró CNN Brasil como bien tú decías él dice que el día lunes hoy día en rigor ayer ya porque ya estamos en la madrugada del parter dijo que tenía 38 grados de fiebre y una tasa de oxígeno del 96% en tu sangre por eso fue y se realizó un test para el COVID-19 en el hospital de las fuerzas armadas en Brasilia y el resultado como bien nos decía Monty se espera para el mediodía de este martes tú decías y algo salpado antes de ir a la pausa que me parece que es clave acá estamos hablando de Bolsonaro que no solamente es el líder político de un país sino que también él no creía él decía no, acá no es necesaria la mascarilla acá yo necesito empezar a abrir el comercio necesito que el comercio se reactive en Brasil no puedo darme el lujo de tener grandes cuarentenas y hoy día lo tenemos frente a síntomas que, perdón pero no encuentro que si son solamente los que he describido nos son tantos síntomas va corriendo de una hacerse el test o sea una cosa es el discurso y otra cosa es el miedo que te da cuando sentís que el virus te está atacando claro al menos una buena noticia allá casi al término del programa o no sé cómo oiga pero a ver no, no, no me refiero no, no, no ojo no me refiero buena noticia que tomó conciencia a eso te refieres exacto porque muy bien que no se malentienda no, no quiero aclarar que alguien que finalmente es rebelde frente a las recomendaciones racionales de una pandemia que existe ojo nadie puede decir que esto no existe podemos ni siquiera jugar podemos especular y podemos algunos incluso creer de que esto es artificial de que a propósito lo que quiera pero que existe existe y cuando alguien dice que no hace nada es peligroso y algo bueno como elección que podemos sacar de esto que es el presidente de Brasil a esto le pega de cerca es que cambia su manera y aunque esté siguiendo los consejos de su ídolo que es Donald Trump y que está tomando la toxicloricina etcétera etcétera finalmente vamos a entender cuáles son las verdades de alguien que no acepta los protocolos frente al COVID-19 esto es una lección desde un primer mandatario que va a chorrear a quienes lo siguen fielmente porque digamos las cosas como son siendo que hay muchas ideas de que si conviene o no la cuarentena usar o no la mascarilla el hecho de que esta pandemia es real y hay que tomar ciertas medidas porque si llega a ser víctima de él por lo bajo en el mejor de los casos la puedes pasar muy muy mal y en la peor versión de que nunca más finalmente puedas volver a abrazar a un ser querido Donald Trump como tú decías por lo menos Donald Trump usa las antifarras ahí está menos protegido oye amigos estamos cerrando un tremendo capítulo muy noticioso partimos hablando de esta mala noticia para Hong Kong justamente y este verdadero golpe a la libertad de expresión que se está dando desde el pasado 30 de junio con los ciudadanos hongkoneses así es mucha información gracias por acompañarnos muchas gracias por Andrés Alfate Mike Rilla ustedes también por estar en nuestra sintonía nos vemos mañana postiquillos mañana martes o hoy día ya para los que no creen en el nuevo orden mundial ya partió en China hasta mañana